Porque tú puedes tener la posesión del balón, pero si no profundizas no te sirve de nada. Y esta fue otra de las escaramuzas que tuvo Chile, generalmente a través de errores de Coyaguazo, el número 2 de Ecuador, que tiene varias dudas, varios ripios, que genera muchas dudas en el fondo ecuatoriano y aquí entre Cerda y Escobar no pueden concretar para poder vencer la portería de Cristian Lor. Pero bueno, Ecuador tiene efectividad, tiene puncha, arriba tiene 3, 4 jugadores muy importantes uno de ellos Kendrick Páez, Obando, Bermúdez, Kenny Arroyo, esa trilogía son delanteros potentes. Se mantenía empatando, cuidado con esta, le va a quedar a Escobar, el centro lo había metido Vázquez, ya estaba en el área la marca de Ruiz, otro centro, hubo un rebote, me parece que la pelota se va a perder por el segundo palo, no será tiro de esquina, será solamente saque de meta para Ecuador, llegó Chile, llegó profundo, por la izquierda con Vázquez. Y en lo que es habitual, rápido, veloces, encaradores, y empezaron a avisar a través de este tipo de llegadas. Generalmente pillaron muy mal parado al fondo chileno, algo atípico en un equipo de Caputo, y aquí vemos el 2 contra 2, literalmente, con un arroyo que llega por el sector izquierdo, remata cruzado, pero se va. Bien quito, le va a pegar a Arroyo, Kenny, para ejecutar el tiro libre, hay 4 en la barrera de Chile, le pegó Kenny, arriba sobre el travesaño. Algo de peligro, llevaba esa bola. Rasante el balón, ojo con la anticipación, la pierde Ramis, se viene Ecuador, le va a pegar un hombre, hay un rebote. No puede Velázquez, ahora sí, en segunda instancia, para sacar el balón desde el fondo, llega Vázquez. Va muy cerca de la portería de Vázquez. La jugada viene de Arroyo, Krendi Páez. Remate a distancia, considerando de Reyes la altitud, el balón adquiere otra velocidad, otra trayectoria, pero acompañada muy bien con la vista, Francisco Valdés. General, buen equipo Ecuador, un equipo bien compacto, bien sólido. Y bueno, va a llegar el minuto 31, porque es Kenny Arroyo, pilla en mal para la defensa, está habilitando campos, y define como goleador, Bermúdez para el 1-0, con el cual está ganando Ecuador. Ecuador, pausa y ya volvemos. Retrocede unos metros, para encontrar el perfil y jugar con pierna izquierda, el balonazo para Bermúdez. A la espalda de Campos, aquí llega Bermúdez, va a levantar el centro, segundo palo, solo un hombre, a ver qué hace Páez, parecía que le tocaba con la mano, tremenda la jugada de Páez, tremenda la jugada de Páez, gol, 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 de Ecuador, 11 del segundo tiempo, la armó toda Páez, cuando solamente faltaba el portero, la levantó con una especie de globito, no, apareció Bando, metió el cabezazo, Ecuador 2, Chile 0. No, lo que inventó que Henry Páez, contra la línea, contra los rivales chilenos, es de fantasía, es de PlayStation, es de juego virtual. No, lo que hizo es una jugada de ver a estos brasileños que están en Ipanema, en Copacabana, no, se pasó, se pasó, no, el 90% del gol es de Kendri Páez, se pasó, extraordinario. Y después, claro, Bando, aprovechando su envergadura, un buen brinco, hacia abajo. Juega el pelotazo largo, profundo, corre a Álex, ganó Álex, le dio cruzado, le ganó Davis, le dio cruzado, estaba atento, Lor, Pérez, cabezazo atrás de Ruiz, pelota que gana Páez, se viene Ecuador y se viene con todo, abierto Bando, le pegó, Páez, tremendo, espectacular, el portero Valdés, en la pelota, al correr, al tiro de esquina, llegó al ángulo para sacarla. Cómo bajó sorpresivamente ese remate, Kio. Va a recuperar Chile, poco dura la pelota, se equivocó Campos, se viene Ruiz, puede levantar el centro, metió el centro, solo un hombre. Quiso hacer una fantasía, rollo. Y se lo hacía, era gol del campeonato, con taco incluido a Kendri Páez, muy bien Ruiz al centro, y esa tijera en el aire de Kenya Arroyo, que ha sido una de las figuras también del partido. Ya un taco, Faunde, se viene Escobar, se va a meter en el área, aquí puede estar el descuento de Chile, metió el centro, segundo palo, pasó, le va a quedar a Vázquez, la tiene que sacar, juega con Velázquez, Velázquez, otra para Vázquez, puede jugar con Velázquez, puede levantar el centro, levantó el centro Velázquez, una mano, me pareció una mano en el área, la reclamaban los chilenos desde el banco, aquí está Campos, insiste Chile, Campos y la última línea, se escapa la pelota, desde el banco reclamaban una mano. Cuentos, más el tiempo adicional, hay un golpe de cabeza de Valdivia, pero no, y se proyecta de Jesús, acá está Jeremy, se metió en el área, toque atrás, la pelota rebota en un chileno, y será tiro de esquina, será correr para Ecuador, cuando el balón rebotaba en Ignacio Pérez. Tero, no va a ir a presionar a Álex, sacó el orden, despejó más allá de la mitad de la cancha, y arma una contra, sale el portero Soto, queda corto Soto, contra su campo, le daba Cristian Morales, pero me parece que hay falta del ecuatoriano, del hombre que iba sobre esa pelota que era Curio. Jugador Morales, Morales se va a meter en el área, Morales engancha, se le cruce un hombre y se viene la contra ecuatoriana. Y arranca nomás Páez, va a meter el centro, pelota al área, solo un hombre, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Ecuador! Jeremy de Jesús en la contra ecuatoriana, en los 90 más 2. Cuando Chile estaba volcado en el tiro libre, salió de contra ecuador y convierte el tercero de Jesús, y el 3 a 0, la asistencia fue de Páez. Sí, absolutamente, es el hombre del partido, Kendri Páez. Ha estado en todas, involucrado, ha sido el motor, gestor, genio, figura, habilitación de primera para Jeremy de Jesús, que define muy bien con borde interno, ante el intento de achique Fernando Soto, que nada tiene que hacer, está entregado a Merced. Chile muy jugado, tratando de buscar el descuento, muy desconfigurado el fondo del equipo de Caputo. Bueno, 3 a 0. Hay un detalle, la última...